... ¿Pero qué pasa con esas fritas? Está sola acá en la pared. Pero que está loca. ¿Has escuchado la 34 antes? Bueno, yo hice una denuncia diciendo que le tiró el auto encima a mi novia. La quiso matar. ¡Si Mariano mata una novia! ¿Pero qué haces? Pero pará un poco. ¿Qué hiciste Rafael? No dice nada. No te pegué. Hablá. Dejá de mentir. Bueno, vale, acá está un lleno, subí. No, no voy a ir en ningún lado, porque no hice nada. Bueno, si no hiciste nada, no empeoren las cosas. Dejá eso, dámelo. ¡Suébalo, suébalo! ¡No hice nada! Escucha, no se le pega a una mujer, no se hace eso. Vos viste que el otro día me quiso pegar también. Bueno, no lloré, no lloré. Vete, parciale que le pega, Rafa. Rafa, escucháme una cosa, soy del Ringo. Escuchá bien, Diego está vivo. No hay tiempo para que te explique. Anda a casa, la cuidás a Camila y te quedás en casa hasta que yo vuelva. ¿Estamos? Chau. ¿Dónde estás, Jauregui? Yo creo que pasó a mejor vida, ¿no? Es lo que me dijo Martínez. ¿Pero qué sos vivo, idiota? ¿Vos le dijiste a la policía que yo estaba discutiendo con Julieta sobre un bebé? ¿Eh? ¿Eh? ¿Me pareció escuchar? ¿Te pareció escuchar? ¿No escucho un carajo? ¿Te pareció escuchar? ¿Decime dónde estás, Jauregui? No lo sé. Ofe, ya no me puede detener. Le estoy diciendo la verdad. No te quiero detener, pero te resistís. Aparás solo. No, 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 yo tengo un abogado. Yo te presto a mi abogado. ¿Y qué abogado? ¿De qué no la toqué? ¿No le hice nada, guachín? ¿Qué hablás? Sí, vos le pegaste. ¿Ves? 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 Mirá lo que me... Hablaba. No te pegué. No la toqué, guachín. Callate la boca. Bueno, Martí, llamála a ver o decíle a ver. ¿Qué es el abogado? Sí. Yo voy a hacer la denuncia oficial, ¿eh? A la comisaría. Sí. ¿Qué está haciendo? Mirá. Yo no puedo creer todo esto. No lo puedo creer. No, María, pará. Mamá, vos sabés que Rafa es incapaz de hacer una cosa así, dale. Y no, porque en el video también le daba ahí unos cuantos sacachitos. ¿Pero qué decís? Desubicado, sos un desubicado. Bueno, es lo que vi en el video, María. Le estaba pegando también. La verdad, vos te zarpás siempre, te pasás de la raya, guachín. Bueno, Nati, no me perdí. Te voy a buscar un abogado para Rafa, porque no te quiero escuchar más. Y traigo uno para Ringo. Te juro, no puedo creer todo esto. Bueno, María, pero no te pongas llora, porque Rafa es grande. Tiene músculo todo en la cárcel, no la vas a pasar mal. ¿Eh? ¿De qué hablas? ¿Qué decís? Que él es grande. Además, vos, acá el problema sos vos, que está triste. Y para eso estoy yo. ¿Para qué está vos, guachín? Pero si yo soy un simple caritero que cumple órdenes. Usted sabe cómo es esto. Me limpia, me... Lo conoce, el pago. ¿De qué hablas, Chávez? ¿Y? ¿Vos sabés a dónde estás, Javregui? ¿Dónde estás? Muerto, ya te lo dije. Sos vivo a vos. Te voy a matar, infeliz. Vení acá. Tenémelo, tenémelo, damas. Tenémelo. Tiene un celular que tiene... Tomá. Llama. Tiene temperatura. Sí, sí, llamá el último número donde estuvo llamando. Llama ahí. Yo le prometí a mi mujer y a mi hija que la se va a rescatar. Si no llega a ser así, te mato. ¿Eh? Te mato a vos también. ¿Ves que das claro? Me cago en la vida, pero los mato. ¿Qué? Da apagado, da apagado. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no hacemos rastrear el auto de Camila? Por el seguro de un rastreador satelital. Aguanta, quedate acá. Bien, bien. Vos encargate de eso. Vos llamá al seguro. Llevaste todo el ángel. Además, hace lo que quieras. ¿Qué hacemos con ellos? Lo que vos consideres que haya que hacer, pero no sé. Vamos a matar. Se va. Se va. ¿Qué pasó? Diego está vivo. Te pido mil disculpas. No, está bien. Está bien, está bien. Está todo bien. No, no, está todo mal. Yo estaba loca y ustedes creían eso. Está todo mal. Y estaba amenazando todo el tiempo. Está bien, por eso. Como estaba Santino. Yo lo único que hice... Me escuchaste, calmaste. Estoy pidiendo disculpas. Porque todo el tiempo me lo dijiste. Yo nunca te creí. Te traté de loca. Y esta mierda está vivo y está suelto. Saltó el ADN en un arma. En un arma de... Saltó el ADN de él. Sí, sí, lo sé. ¿Y cómo sabes eso? Porque en realidad él me pidió que yo agarre cosas tuyas con huellas tuyas para plantarles en un arma y culparte a vos. Y lo que hice yo fue agarrar las cosas para limpiarlas y... y entregar un vaso con huellas de él. Yo me la jugué y por suerte me salió. Nada más. Gracias, Gloria. Gracias. Escúchame, necesito encontrarnos, ¿sabés? La tiene Camila, la tiene Anita. ¿En eso alguna pista o algo de...? No sé nada. Nada, de nada, de nada. Vamos adentro. Vamos, adentro, adentro. No me podés, tenés acá detenido. No hice nada. No voy a gritarme. Pero escuchame, mirame la mano, cajo. Desbordaron la toquete, tendrías que me levantar. ¿No sabés pegar? Pero no le pegué a nadie. Ya te iba a tomar declaración. Me estás acusando de lo que no hice, ¿me entendés? Yo no te acuso de nada. Estás acá demorado para levantar testimonio. ¿Está claro? No hice nada. Escuchame, no hice nada. Hablás con esa loca de mierda, yo no hice nada. No. No. No puedo dejar de pensar en vos. Ah. No, no, para qué hacer. No, 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 pará, Paloma, ¿qué haces? Pará, pará, ya hablamos esto, ya está. Lo que pasó estuvo buenísimo, pero ya está. No, ya está. Yo estoy con alguien. Recreo. ¿Qué recreo? Yo estoy con alguien. Estoy con María. Yo estoy con Pablo. Dale, despedida. ¿Qué despedida? No existe la despedida. ¿Qué despedida? No, dale. Pará, 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 pará. No me quiero ir. Andate, por favor. ¿Me vas a echar? No, quiero que te vayas vos, andate. No me voy a ir. Paloma, pará. No me voy a ir, me quiero quedar. Paloma, no puedo hablar ahora. De verdad, no sé para qué vienes. Después de siente con María. Vine porque necesito hablar con vos cuatro veces. No puedo hablar ahora, está María en el baño. Te llamé cuatro veces, me maté. Se maté como seis veces, no sé para qué. No, seis, no. Bajá la voz, no puedo hablar. Por favor, te lo pongo. Es que no te hablemos, después te llamo. Después te llamo. ¿Me vas a llamar? Sí, te voy a llamar. Por favor. Te voy a llamar, te podés ir ahora, te podés ir. No juegues conmigo, no estoy jugando con vos, después te llamo. Te podés ir. Voy a estar esperando que me llames. Te voy a llamar, mañana te voy a llamar. ¿Qué haces acá? ¿Qué te pasa? Estoy esperando que me llames. Yo recién me levanto, ¿qué esperás que te llames? Pero me dijiste que me ibas a llamar. Yo vivo con María. Estaba esperando que me llamara. Vivo con María. ¿Y yo qué? Paloma, espera. ¿Pero qué estás esperando? Yo vivo con ella, me despierto con ella, tengo mi vida. ¿Qué haces acá? Me separé. Ah. Bueno, no... No sabía. Sí, me separé. Me di cuenta que no quiero estar más con mi marido. Tomé la decisión. Pero no era que se amaban mucho, que había una relación de años, que había confianza. Sí, creí, creí, tal vez. Por todos los años que estuvimos juntos, ya era como una costumbre estar con él, pero me di cuenta que necesito un cambio, que necesito algo diferente y dejé todo, el bar, mi casa, todo. Bueno, no, no lo puedo creer, no sé qué decir. Tampoco, no entiendo bien qué pasa, pero pasó, fue así. Sí. Y te lo tengo que agradecer a vos. ¿A mí? Porque por nuestro encuentro me di cuenta que yo no quería estar más con él. Me enamoré de vos. No entiendo bien qué pasó. Pero me enamoré de vos. Rafa, ¿vos y yo? Mira, yo no sé qué te pasa, no sé qué pensás, pero lo nuestro ya pasó. Fue un recreo, estuvo buenísimo, pero ya está. Yo tengo mi vida, vos tenés la tuya, no me llames más. No me busques más, de verdad, olvídate de mí, Paloma. ¿Qué te pasa, loca de mierda? Pará, pará, ¿por qué te haces eso? ¿Por qué te hago esto? ¿Qué te pasa? ¿Qué te mirás en el club como si no me querés cagar la vida? La vine a verte. Vine a verte, quería verte, me gusta verte. ¿Cuál es el problema? A verme, a verme. Yo no te quiero cagar la vida, vos me usaste. ¿No me usaste a mí? No, no, tú sé. ¿Cómo no? Me usaste para meterle los cuernos a tu novia. ¿Cómo no? ¿Qué? ¿Ahora tenés miedo? ¿Ahora sí me respetás? Paloma, la pasamos bien juntos, no tienen que terminar así esto. Por favor, bajala. ¿Pero qué te pensaste, pendejo de mierda? ¿Que me ibas a tratar como una de las minitas con las que vos le metés los cuernos todo el tiempo a María? ¿Qué es lo que ibas a hacer conmigo? Vamos, 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 María. Jamás, jamás si le metés los cuernos. ¿De qué me hablás? Fue una cagada y fue la única, la última vez que lo hice. Por favor, bajala. Por favor. Ey, pendejo de mierda. A mí no me vas a mentir. A mí no. Porque soy capaz de cualquier cosa, ¿entendés? De cualquier cosa. Acá Paloma me está haciendo un cuento divino. De que vos y ella están juntos. No sé por qué no lo explicas. No, 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 no. Dejame que te explique. Los dejo porque seguramente tienen mucho que hablar. Adiós. Déjame que te explique. No me toques. Pará, pará. Déjame que te explique. Déjame que te explique. ¿Cómo me podés hacer una cosa así, Rafa? ¿Por qué? Perdóname, perdóname. Soy un tarado de no fue nada. Te lo juro que no fue nada. ¿Me tengo que enterar por ella? No, no, güero. Es que no sabía. No encontré el momento para decirte cómo fue todo. No, no sos ninguna estúpida. Escuchame, escuchame. No, 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 no. No, no, no. Déjame. No, no, pará, pará. No, no, no lloré. No lloré. No, escúchame. No, no, no. Es que te juro, por Dios, que no significó nada. Ey, vení para acá. ¿Sabés qué es lo que más me duele y todo esto? No sé lo que me hayas cagado así, que ni siquiera hayas tenido los huevos para venir a decírmelo en la cara. Eso es una mierda. Rafael y yo fuimos amantes. La relación terminó. Él tenía novia, yo marido. Pasó el tiempo y... se puso... intenso. Entonces no dejó de llamarme, de buscarme. Yo estoy tratando de recomponer las cosas con mi marido, pero... ante mi rechazo... comenzó a inventar cosas, como... la denuncia que hizo. Él se puso violento, se puso muy violento. Yo fui a pedirle por favor que me dejaran paz, pero... él no lo entendió. Y llegó a esta situación de... maltrato conmigo. De falta de respeto. Yo me quise ir. Él me agarró. Yo me quise soltar y forcejeamos y... me pegó.